Hola, hermanos y hermanas. En nombre de la Iglesia Reformada Bethel, nos gustaría decir a todas las madres, feliz día de las madres. En Proverbio 17.6 dice, Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Otra vez, feliz día de las madres. También nos gustaría agradecer a aquellos que participaron en el Día Nacional de Oración. Y a aquellos que han colaborado repartiendo víveres y productos de limpieza, muchas gracias. Gracias también por sus diezmos y ofrendas, son de mucha ayuda. También, no se olviden de orar por todos aquellos que están trabajando en los hospitales y centros de salud, porque Dios los está usando grandemente en esos momentos. Me gustaría hacer una oración. Dios y Padre Eterno, venimos a su presencia con un corazón agradecido y darle a usted la gloria y la honra por cada hermana presente y el don de ser madre. Bendice a cada una de ellas y en general a todas las madres del mundo. Bendice a cada una de ellas y en general a todas las madres del mundo. Señor, ponemos antes tu presencia de manera especial a todo el personal que trabaja en las áreas médicas. Cuárdalos de todo contagio, sana a todos los enfermos y dale sabiduría a todas las autoridades involucradas en esta pandemia. Todo lo ponemos en el nombre de Jesús. Amén.